Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Que se enciendan las luces de este amor Y yo... A una pareja de amigos, amiguísimos de la casa A quienes queremos muchísimo, estemos felices de que hayan venido a bailar Como dijo Pepa, mañana tendrán unas clases a las 20 horas No se las pierdan, ellos son Nancy Lozán y la niña Eser ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.